¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí en su programa favorito Entiende a tu perro. Bien, el día de hoy vamos a estar haciendo un poquito de lenguaje canino Para que ustedes vean, les voy a mostrar como seguimiento al perrito que ocupamos por primera vez Que fue a Amico para estos videos y que ustedes puedan ver cómo ha evolucionado completamente su lenguaje Ahí está el buen Amico, ahí está, lo pueden ver, mucho más relajado, contento Directamente con otras directrices, con otras señales que son más relajados Ya no tiene problema. Ya pasó esa etapa de socializar de manera incorrecta Y ahora lo hace en un entorno mucho más suave y mucho más tranquilo Ya pide el juego de manera más sutil, ya no se ve tan cargado, ya no se ve tan ansioso ¿Por qué? Porque se ha estado trabajando a lo largo de la semana Y véanlo, ya se ve más tranquilo, mejor, ya no se pone loco Ahora lo que está buscando es más, hey yo quiero trabajar Y eso es bueno porque cuando el perro pide trabajo Y se le da en un entorno tan complicado como es este Lleno de estímulos, nos va a ser mucho más útil Véanlo, cómo ya está buscando el contacto del humano Y es bueno porque también el tema de trabajar con distractores Se vuelve un buen tratamiento para todos aquellos perros Que no lograban mantener los estímulos a raya Vean cuántos perritos tenemos aquí Aquí está Kía, ahí está la Doña Osa Aquí está Gea y aquí está el buen Amico Vean cómo ya no tiene ninguna necesidad de estar oliendo a otros perros Ya socializa mucho mejor, ya no tiene problema Les prometo que el próximo video será en la calle Para que ustedes vean cómo ya el buen Amico camina Y ya se comporta de manera distinta Ya se enfoca más en oler, en ocupar el olfato En también marcar Pero ya no está tan miedoso Vean la cola cómo está bien insertada A media altura, está contento Nos escucha, pasa junto a los perros Ya no hay esta necesidad de invadirlos Ya ni siquiera los huele, ya puede detectar olores a través de la distancia Puede detectar olores a través de la reja Ha desarrollado su nariz Al punto que ya no necesita meterla en la cola de los perros Para ver qué pasa Sino que cada vez se ve más tranquilo Vean cómo camina con otros perros Cómo va a socializar Se interesa por lo que están haciendo otros perros Ahora el lenguaje es sumamente sutil Lo hace tan bien que ya ni siquiera parece que socializa Pero sí lo está haciendo a través de pasar cerca De recolectar la información Y ya se ve mucho más tranquilo ¿Qué tal, eh? Hemos modificado bastante bien al buen Amico Y ahora se ve un perro Completamente distinto Con estímulos Con todo lo que tiene que Tener un perro para estar tranquilo Vean cómo también ya busca en el bote De los juguetes Y ya se comporta mucho mejor Qué padre Yo no sé Si ustedes se dan cuenta De todo lo que ha pasado Pero vean cómo Se puede modificar un perro Que no tenía nada de lenguaje canino A hacer esto Realmente es importante ¿Qué va a pasar? Que ahora Los perros que lleguen con él Y que quieran Pues hacer un Protocolo social incorrecto Pues se los va a corregir Él lo va a poder manejar Y ya no se va Ahora van a cambiar de lugares Ahora él va a ser el estable Y en los restantes Que lleguen a hacerlo mal Pues serán los perritos Que obtendrán una lección De este perro Porque ahora este perro Está listo Para enseñar Lo que es el lenguaje canino A través de haberlo aprendido Porque no hay mejor forma De aprender Que enseñando Miren qué cosa Pues ahí están los videos Vean Vean cómo se lamen Los belfos Los belfos se los lamen Por respeto Cuando un perro Lame los belfos De otro perro Es sumamente Por respeto Por mutualidad Y por cariño Y porque realmente Tienen una noción De ver a ese perro Como algo Algo superior Algo grande Algo como si fuera Un familiar Y le tienen mucho respeto Por eso es que a veces Se lamen los belfos Y a veces los perros A los que les lamen Los belfos Se ven muy tranquilos Porque ellos también Saben exactamente Qué significa Esa señal Muy bien Muy bien Pues ya Los dejo Los dejo Con esta bonita Imagen Del buen Amico Ya Integrado Completamente Una manada Trabajando muy bien Y haciendo las cosas Como deben hacerse De manera Correcta Les mando un fuerte abrazo Los quiero Y recuerden Que en este canal Les vamos a seguir subiendo Todo lo que tiene que ver Con los perros El lenguaje El entrenamiento El formato Que ustedes me pidan Los hacemos ¿Para qué? Para que ustedes aprendan Para que ustedes sigan creciendo En el mundo de los perros Y mientras nosotros Seguimos aquí Disfrutando Trabajando Y haciendo Las cosas para ustedes Les mando un fuerte abrazo Los quiero Y nos vemos En el siguiente video Bye Pum Chau Chau